Este es el siglo XXI en el que vamos a escuchar consideraciones de la empresaria Circe Almanzar. Empresarial, donde todo el mundo se sienta que es un servicio que debe pagar, pero que ese servicio es adecuado y por tanto lo paga. Sí, los temas que ustedes están tratando, evidentemente que para ponerlo en práctica tiene que haber la estabilidad política en el país. Hay un problema de ruido ahora mismo en la Junta Central Electoral. La posición de ustedes en ese sentido. Nosotros entendemos que la Junta Central Electoral es un organismo que es árbitro de las elecciones y por lo tanto tiene que responder a las necesidades y a las demandas de los partidos políticos que son los llamados a participar en el proceso. Por lo tanto, cualquier solicitud que haga un partido político para que haya un ambiente de confianza debe ser atendida por el organismo. Entendemos que lo más importante en esa institución es que haya confianza, es que haya seguridad en la población y en los partidos políticos sobre todo, de que el organismo es totalmente transparente y que no hay ningún ruido. Por lo tanto, llamamos a los miembros de la Junta Central Electoral a que escuchen, escuchen los reclamos que hacen los ciudadanos en los partidos políticos. Muchas gracias. Han sido estas las consideraciones de la empresaria Circe Almanzar. Para el siglo XXI, Jesús Camilo. Gracias. Gracias. Gracias.